Con Mila y su maquillaje mágico, la vida está llena de sorpresas. Eres mi mejor amiga. Elige un color y maquilla a Mila como más te guste. Haces magia con el maquillaje. Pon la guapa con sus accesorios para el pelo y ya estás lista para la fiesta. ¡Va a estar contigo bailando! Mila y su maquillaje mágico. ¡Vitec!